Y bueno, ayer se aprobaba el dictamen del presupuesto de la Nación, en donde están todas las obras que vienen en La Rioja y toda la plata que nos van a dar el año que viene. Imagínense lo que no está ahí, hay que hacer convenios especiales, ver si sobra de la recaudación para que nos den, ya es muy difícil conseguir después. Bueno, cada año nos estamos poniendo más bichos nosotros y vamos más a tiempo, a pesar de que este año, bueno, se hace en septiembre, creo, ahora se va a aprobar el presupuesto. Bueno, yo quiero reconocerle y darle las gracias a Tineo, a todos, a la Griselda, a los senadores nacionales, y todos van a votar a favor, a donde están todas las obras que hemos pedido para La Rioja. Las viviendas, los caminos, pero obras muy importantes, de muchos millones de pesos, y también el gran pedido, que es el problema grave que teníamos nosotros, es de la plata para los sueldos de la gente, que es la extra coparticipación, que nosotros hemos perdido un punto allá en el 88, de 1988, junto con Provincia de Buenos Aires. Y no, pero eso tiene que reformarse en la Constitución. Pero ahora está en la ley. Lo que ha hecho Cristina con nosotros ha sido importante. Antes venía por Atenes, venía por convenio, era como un regalo. Ahora está por ley. Y bueno, hace cuatro años que nos tenían con una cifra, y ayer logramos que esa cifra se corrija, y hemos tenido éxito, así que le quiero decir a todos los riojanos, de que se queden tranquilos, que el año que viene están las obras, está la plata para los aumentos de sueldo, para todo, que La Rioja tiene futuro, y que les doy muchísimas gracias a nuestros legisladores, porque esa era la idea cuando yo les pido a los riojanos, que voten a los diputados nuestros, no es votar a fulano o a sultana, en este caso a Teresita, a Felipe, es votar por La Rioja, que vayan a votar la plata para la provincia, que vayan a hacer diligencia para todos los riojanos, ese es el deber y la obligación que tienen. Imagínense, ahora estamos en elecciones, pero yo se los quiero decir, Martínez vota en contra, el presupuesto vota todo, las obras en contra, por más que se venga... ¿Y qué ayuda es esa para La Rioja? ¿Qué ayuda es para La Rioja? ¿Que nos voten en contra? No hay ninguna ayuda, no hay ninguna solución para nosotros.